¡No! ¡Se me va a trabar otra vez! ¡Ah! Banda, vamos a ir a matar una araña Es un juego, Banda, que se llama Kill it with fire, aquí está Vamos a matar algo Madre mía, la que me voy a trabar, Banda, ni modo Así es la vida. Si se escuchan explosiones No, no es mi PC, wey. Si se escuchan explosiones Es otro pedo. Busca arañas ¡Uy! ¡La mato! ¡Wey! ¡Me asusté! ¡No sé por qué me asusté! ¡Chingándome! Yo no le tengo miedo, pero no sé por qué Me dio miedo. O sea, no me dio miedo Simplemente más. ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Te hubiera pegado con esto la araña, wey! Banda, tengo todo bajo control, Banda Solo es una araña, ¿ok? ¿Cómo era el tutorial para abrir la puerta, Banda? A ver ¡No! ¡Se me cayó! Bueno, no importa Era. ¿Cómo era, Banda, el tutorial? Agarrarlo. Girarlo A la ver... Se saltó los otros pasos Bueno, no importa ¿Dónde está la araña, wey? ¡Ay! ¡La mato! ¡Muérate! 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 ¡Ah! 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 ¡La mato! ¡Toma! ¡Ya se murió, Banda! ¿Y dónde está, wey? ¿Dónde se quedó? Ahí, mira, está ¡Pero salte de ahí, cabrón! Ahí está, wey. Ahí está, wey. Ahí está ¡Chulo! ¡Chulo! Ahí está Ya está muerta, Banda. Ya está muerta ¡A la madre! No la puedo agarrar, wey. Lo peor es que no la puedo agarrar ¡Ya, wey! ¡Se acabó el juego! Obtén la lista de tareas ¿Cómo la agarro? ¡Todo lo que toco se muere! ¡Se cae! ¡Qué pedo! A ver. Primera sangre. Mata a una araña Consigue el Braxnit Se encuentra en la... Se encuentra los guantes En el armario ¿Será aquí? Inserta el portapapeles ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo le mueré a otra araña! ¡Ah! 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 ¡La boca, la boca! ¡Ah! ¡Ay! Lo siento Soy un profesional, Banda No se preocupen Dice Coloca las manos en los esc ¿Ok? ¿Qué haces cuando ves que hay una araña en el teclado? Suprimirla ¿Tiene que dar risa o cómo? ¿Por qué una araña se compró un ordenador? Para estar... Ver... No, no, no alcance a leer, wey En el Braxnit Puedes ver la lista de tareas ¡Baker! ¡Sal de ese cuerpo! ¿Cómo era? Calibra el Braxnit Mata arañas y desbloquea todas las capacidades del Braxnit Soy un profesional, Banda Para deshacerme de las arañas, ok ¿Me conecto por Wi-Fi o cómo? Calibrando el Braxnit Mata más arañas ¡Ah! ¡Ok! ¿Y cómo voy a saber dónde hay más arañas, wey? Voy a... A otro lugar, ¿no? ¿Acá? ¡Ay! Yo lo veo que aquí hay Mi arma principal, Banda Ahí está El rastreador de Braxnit te ayudará a encontrar más arañas ¿Qué? ¿Ya no jala o qué? No tiene batería La tengo que recargar, entonces Tendré que buscar arañas Ok, me faltan más arañas por matar, Banda Así que voy a usar mi arma principal No me dice, wey, dónde hay ¿Ah? ¿What? Ah, no, no es esta Atrás de la tele ¿Cómo va a ir atrás de la tele, wey? A ver No mames, es cierto ¡Uy! ¡A la per... ¡Uh! 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 ¿Qué le tiro? ¡A momir! He desbloqueado el baño Uf, aquí esto va a ser potente, eh Esto va a ser potente, Banda De nada ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡¿Dónde?! ¿Dónde está la pinche araña, wey? Completa tres objetos Objetivos más para desbloquear Esa madre ¡Uy! Mi arma letal Pero ya arroba parejos Señoras, ya está, viejitas Desnalgado ¿Qué es esto? ¡Puedo quemarlas, wey! ¡No mames! ¡Es el kill it with fire! Está por aquí, wey Está escondida aquí atrás, wey ¡O en la ropa! No, no estaba ahí Tal vez tengo que abrir esto, wey ¡A mi mir, wey! ¡Órale, mueran, pinches arañas! ¡Hala, pero! ¿Cómo está viva? Ya se murió, wey, ya se murió Calentamiento Quema objetos 18 de 20 Bueno, el juego lo dice Yo solamente estoy jugando, Banda Espérame ¿Y ahora qué otra cosa? Mata una araña usando un libro Ay, pero yo quería quemarla, wey Pues quemé las dos con fuego ¿Y ahora qué hago? Bueno Aquí sí o sí Debe de haber una araña Pero no puedo moverle, wey A ver Ahí está, wey Ahí está, ahí está Pero agárralo, wey Agárralo Va a salir, wey Va a salir, va a salir Ah, es un regalo Puedes tirar los objetos Que hayas recogido Al colocarlos en el dorso de la mano Ah ¿Este, por ejemplo? ¿O este? ¡No puedo soltarlo! ¡No puedo soltar esta madre, wey! ¡Oh, oh, oh! Desbloqueé esto, Banda Aquí sí debe de haber una araña, wey Sí o sí ¡A la madre! Pues ¿en qué casa estoy, wey? ¿De quién es esta casa? ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¡Pole, pinche, mi cookies! ¡Guante arácnido disponible! A ver ¿Ahora soy Spiderman o algo así? ¡No! ¡Telaraña! ¡Vuela, vuela! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, wey! No me jala ¡Ah, claro! Puedo usar esto Matarañas usando el revólver Y sin recargar ¡¿Cómo sacó la araña?! ¡Dios, cómo sacó el revólver?! ¡Ah! ¡Órale, pinche, mi cookies! ¡Órale! ¡Toma! No, no completé No completé la madre, wey Pero, si ya completé eso ¿Qué sigue? ¡Ah! Ahora sigue acá, ¿no? O sea, ya hice todo Lo de esta casa, banda He hecho un gran trabajo, muchachos ¡Las arañas! No son nada para mí, muchachos Hemos hecho un gran trabajo De nada Vámonos, eh ¿Qué chingada? ¡Ay! ¿Cómo le disparo, wey? ¡Ah! Manda Esta cosa no tiene gráficos Pensé que jugaría un juego De matar arañas No, para tardar a PC En cinco minutos ¿Son arañas blancas? ¿What the fuck? ¡Muérase! ¡Muérase! No mames, wey Dice, mata Semilla del mal Mata crías de araña Borra el pasado Destroza marcos de foto ¡Ah! Entonces, si era lo que estaba haciendo ¡Órale! ¡Órale, perro! Me faltan marcos, wey Lo siento, marcos Pero te tengo que matar Te tengo que destrozar, marcos Lo siento ¡Órale! ¡Maldita araña! ¡Órale, perro! ¡Toma! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Me puedo subir, wey? ¡Ay, a la verga! ¡Me asusté! ¡Órale, de morir! Vamos a abrir aquí, banda Vamos a abrir aquí Otra foto, wey Otro marco, otro marco El vidrio No puedo ¡Ese sigue a la verga! ¡Todo! Soy experto, banda ¿Dónde están, wey? ¿Dónde están las arañas? ¿Dónde están las crías? ¡Vamos! ¡A la p***! ¿Es una araña roja? ¿Qué pedo? ¡A la p***! ¡Toma! 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 ¡Muere! 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 Ahí está ¡A la p***! ¡Araña! ¡Toma! 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 ¡Muere! 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 ¿Eso es una escopeta? Más métodos De hecho De hecho La voy a usar, wey La voy a usar Todo bien, muchachos Todo bien ¡Órale, p***! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchas arañas a la verga! ¿Dónde están? Ya casi Ya casi Nos deshacemos De todas las arañas ¡Toma! ¡Woo! ¡Toma! ¡Toma! ¡A la verga! ¡Hay un chingo! ¡A la madre! Reto completado Mata dos arañas De un solo escopetazo ¡No, hombre! Ya ni tengo escopetas Digo, ya ni tengo munición Va Entonces nomás Tengo lo de la escopeta Busca pilas Descubre Una sala secreta Y mata dos arañas Ok, de un solo escopetazo Aquí es donde busco la araña, ¿no? Digo, verga ¿Dónde está el lugar secreto? ¡Está infestado de arañas aquí, wey! ¡Oh! ¡Hol! Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Esa no me la esperaba ¡Pero qué bueno! ¡No mames! ¡Es un explosivo, wey! ¿Y dinero? ¿Me lo puedo llevar? Ah, no No, no, no Yo soy un hombre trabajador ¡Cingados! ¿Y ahora dónde encuentro arañas, wey? ¿Para matarlas? ¡Me salí, pen! Este pedo es una mamada, wey Pero una de las más grandes ¿Misiones? Haciendo amigos Mata arañas, saltarinas No me gusta cómo suena ¡Ah! ¡La verga, la verga, la verga! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡La verga! ¡Se ven más vivos, wey! ¡Que las anteriores! ¡Qué pedo! ¡Se ven más vivos que las anteriores, wey! ¡Sin miedo al éxito, la verga! Voy a quemar todo este lugar ¡A la madre! ¡Todo, wey! ¡Todo, wey! ¡Quémate a la verga! ¡Quémate! ¡Ya no sirve esta casa, wey! ¡Está enfestada! ¡Sácase! ¡Sácase! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Quémate, maldita! ¡Quémate, maldita! ¡Del infierno! ¡Bueno, ven! ¡La casa tiene un chingo de mamadas! ¡Muérate! ¡Muérate, maldita! ¡Mata arañas saltarinas! ¿Qué dice? Limpieza en la nevera Quita todos los objetos de la nevera Va Es trabajo, banda Esto es trabajo Tranquilidad Romper platos, banda Romper platos Ya, wey, ya La verdad, ya Ya, wey Hice un chingo, wey, ya Wey, voy a quemar todo Mejor quemo todo, ¿no? Al chile Alimente a las arañas Con bolitas de queso ¡Qué mamada! ¿Y dónde están las bolitas de queso, wey? Hijo de tu chingada Madre A la verga Están saliendo más y más, wey ¿Ese son las bolitas de queso, wey? ¡A la verga, a la verga! ¡Quema todo, wey! ¡Quema todo! ¿Qué hice? Espera, que lo tengo ¡Todo, wey! ¡Todo se va a quemar! ¡A la verga! Como me enseñaron en el rancho, wey ¡Toma! Pensé que iba a poder con esto, banda Pensé que iba a ser fácil Pero no lo es No sé ustedes, wey Pero a mí esto es resolver, wey Al chile Ya no hay arañas, wey No, objetivo Limpia el garaje ¿Cómo lo voy a limpiar? ¡Hola, brujo! ¡Sal, maldita! ¡Toma! A esto se le llama resolver, muchachos Yo resuelvo Va, ¿qué me falta? Me falta una madre de ahí Ya la vi, wey Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi ¡Ya te vi, maldita! ¡No tengo balas! ¡Toma, maldito! ¡Toma, maldita! Ay, ya me quedé sin piernas, wey Me quedé sin piernas, banda ¡Ayuda! Mata arañas usando fuego Facilito, pay ¡Ale, brujo, brujo! ¿Cuántas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, desafío completado, wey! Ya, ya, wey, ya Ya ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Oh, no, p***! ¡Buenas! ¡A la madre! Ya, wey, ya Lo logramos, wey ¡Lo fucking logramos a la verga! ¡A la madre, banda! Ya, wey, con eso Con eso porque ya se me acabaron los trackers, wey Ya se me acabaron los... ¿Cómo se llaman? La carga en los trackers, wey En todo se me acabaron Muchas gracias por haberme acompañado hoy Muchas gracias por acompañarme Ya saben, por todas sus donaciones Y por todo su apoyo Eh, nos vemos hasta mañana Pongan la canción, banda Pongan la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!